La Suprema Corte falló en favor de proteger el acceso a la píldora para abortar Mife Pristona. Esto suspende los fallos de los tribunales inferiores que imponían restricciones a ese tratamiento. Se espera que en los próximos meses sigan las apelaciones en los tribunales federales con argumentos en pro y en contra de las restricciones a la píldora. Danae Rivero tiene más. Las opiniones de las mujeres en las calles de Estados Unidos no se hicieron esperar tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de mantener temporalmente el acceso a la píldora abortiva Mife Pristona. María Sáenz tiene dos niños, sin embargo dice que no todo en la vida es blanco y negro. Entiendo que hay circunstancias en la vida, por desgracia, que hacen que alguien se quede embarazado y a lo mejor no sea deseado o sea una violación. La decisión contó con siete votos a favor y dos en contra. Esto implica que todo sigue como estaba. La Mife Pristona se mantendrá legal hasta las primeras diez semanas de embarazo y no como pretendía el tribunal intermedio, solo hasta la séptima. También podrá obtenerse sin una visita previa al médico y por correo. Benny Ávila tiene pocos días de embarazo y la terra a la idea del aborto. No estoy de acuerdo. Creo que debemos programarnos y saber que si vamos a tener alguna actividad sexual, uno tiene que tener cuidado. Por su parte, Planned Parenthood reaccionó. Podemos tomarnos un respiro, pero sin perder la vigilancia. Los políticos antiaborto y sus aliados no se detendrán hasta prohibir el aborto en todo el país y es que la batalla aún no llega a su fin según expertos legales. Lo que va a suceder ahora es que la Corte Suprema regrese el caso al Quinto Circuito Federal de Apelaciones, quien ha pautado argumentos orales en el caso para el 17 de mayo. El Quinto Circuito determinará si esas restricciones seguirán en pie o no. Por su parte, el presidente Joe Biden elogió la orden del alto tribunal e instó a los estadounidenses a usar su voto como su voz para elegir un congreso que apruebe una ley que restablezca las protecciones de Roe Vexos Wade. Regreso contigo, León.